Yo creo que fue bien importante que la presidencia del Senado lo hubiera promovido. Y es evidente por las distintas posiciones que en el 2018 va a haber un gran debate entre los partidarios del continuismo que ya han gobernado a Colombia y que está a la vista que no lo hicieron bien porque mire la cantidad inmensa de problemas sobre todo sociales, económicos, de la vida de la gente que ha tenido. ¿Y quiénes queremos un cambio democrático? Pero un cambio finalmente. Esa es la gran controversia que vamos a tener en el 2018. Y eso ya se empezó a plantear y a ver como un hecho en este foro donde hubo las distintas posiciones. Entonces me llamaba a los colombianos. El cambio no se hace con los mismos. Si la gente sigue votando lo mismo, si usted ciudadano sigue votando por los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Ya sabemos que es lo que les gusta. A ellos les va de maravillas, pero al país les va bastante mal.